vaya miren vamos a ver qué está haciendo nuestra querida esposa nuestra querida esposa mi querida esposa nuestra que es que es que estoy trastornado y no miro pero miren quiero traerlos aquí y que convivan como con nosotros todos los días 365 días del año verdad y pero mire gracias a dios que aquí estamos vivitos y coleando porque no es fácil irse a dormir y algunos no despiertan así que yo he despertado y dicho le voy a dar con todo este día vaya es un día lindo estamos cercanos ya al cumpleaños de de riven ya cercano ya no vamos a ir la fecha pero ya casi va a ser ya casi va a ser y lo vamos a celebrar a lo grande le van a celebrar le van a celebrar le van a celebrar calladito fíjense que mañana por ejemplo mañana bueno me llamaron una compañera la líder digamos una compañera de la escuela de riven y me dijo así miadina miadina ajá le dijo mire quiero pedirle un favor ajá me dijo ajá le dije yo de que se trata le digo yo fíjese que le queremos hacer me dijo una fiesta una una pequeña no sé si llámale fiesta pero una pequeña celebración me dijo a ríe porque ya va a cumplir años me dijo ah si le dije yo ya va a cumplir le dije yo y me dijo entonces por eso me dijo queremos me dijo ir a tu casa me dijo que él no sepa una sorpresa me dijo ayúdenos me dijo que la sorpresa sea la realidad que no la sepa nadie que no la sepa él el principal vaya está bueno me dijo claro claro le dije yo entonces así es que gente yo estoy ordenando medio medio aquí porque mañana el día de mañana este van a ver aquí a una no sé cuánto van a venir a una gran parte de compañeros de la escuela de riven y del bachillerato donde riven va entonces yo estoy aquí queriendo ordenar todo porque ellos van a venir a hacerle aquí a él no sé qué no sé quién le van a hacer a él de comida de comida de celebración o no sé qué es mal pero entonces yo tengo que tener todo aquí ordenado arregladito así es que sí entonces ellos los compañeros de la escuela de riven le van a a hacer una una celebración sorpresa a riven a mí y yo nunca he visto esas cosas ni yo pero o sea que que en tan poco tiempo ni lo conocen nada así bastante que lo conocen bastante y me dijo me dijo la líder para la muchacha la compañera ahí se acabó el año se acabó el año escolar también sí se acabó también casi y me dice entonces nosotros queremos con mis compañeros me dijo ella sí y mis compañeras me dijo queremos me dijo este hacerle algo a riven me dijo entonces porque riven es un buen compañero me dijo es un muchacho bien inteligente bien humilde bien inteligente me dijo es bien o sea me dio entender que es bien dador como platicador no es tímido así va como así mi sentío que me quito decir y le dije yo ay yo me sentí contenta bien bonita yo contenta vaya está bueno le dije yo así va entonces este vaya ya 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 ahí le dije muchísimas gracias le dije a la líder díganle gracias a que gracias a todos los compañeros que como iniciativa de ellos van puesto eso de querer ser parte de hacerle algo porque no es fácil también déjeme decirlo que reunir o los niños están terminando desde el ciclo del año escolar aquí en El Salvador y no es fácil déjeme decir y lo iban a hacer un día lo iban a hacer un día como un sábado o un domingo lo iban a hacer pero no lo pudieron hacer porque me dijo hay unos algunos compañeros de la escuela que todavía están en la banda del 15 de septiembre todavía están en eso que ya no han terminado o no sé ellos todavía están participando en eso me dijo entonces por ese motivo no podemos hacerlo un sábado o un domingo me dijo así que va a ser el día que caiga que toque ser ellos se tomen el tiempo en decir hoy hagámoslo ajá pero pero mire este fíjese da buen augurio o sea auguri quiero decir yo que quiero decir que algo está siendo bien riving para que muchos se tomen a bien quererle celebrar su cumpleaños o sea quiere decir que en realidad si es un buen compañero ajá ajá porque yo no he escuchado riving que diga le vamos a fíjate que fulano cumpleaños y le va a venir a celebrar la que no le he dicho no que si han hecho pero las mamás han ido a celebrarle al hijo y han compartido con los compañeros no yo digo compañeros no no me he dicho que diga riving fíjate que le va a venir a celebrar me das permiso digo por eso le digo yo y hoy le están le van a venir a celebrar rin como a lo grande dicen lina cumpleaños van a tener mariachi van a tener la banda de guerra van a tener no 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 que 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 va a ver me imagino que va a ver hot dog hamburguesas papas fritas dicen que le preguntaron a él me dice la muchacha la líder le preguntaron le preguntaron le preguntaron le preguntaron le preguntaron ¿cuál es tu comida favorita? y ya tiene varias pero que de él dijo una quizás la que él consideró que se podía hacer quizás hacer a mano casi todavía hacer a mano pero a ver hubiera ido a mejor comprar pupusa yo a lo más fácil pupusita me ha dicho yo que le compre la encargamos de las hacen bien ricas pero yo le dije a la muchacha yo le dije a la muchacha este no pero tal vez quieren ver y será que los quieren ver a nosotros o entre ellos no la pastilla ya me la tomé los quieren ver a nosotros yo le pregunté así le dije yo me alegra muchas gracias por quererme a mi hijo así de bonito le dije yo y le dije yo en algo que yo le pueda colaborar dígame yo les colaboro también le dije yo porque pues ya que le están esforzando para hacerle a mi hijo al que yo parí entonces yo le dije en algo que yo les pueda colaborar que ustedes quieran que yo les colabore porque a veces pues ellos dicen no hagámoslo así como a su propio sudor va y entonces bien contenta la muchacha líder y me dijo que que sí que les colaborara yo les he colaborado también económicamente ahí para que puedan realizarla bien no pero algunas mamás hablando ya fuera de broma van a venir a cuidar a sus hijos van a venir a cuidar sus hijos van a venir mamás van a venir madres con ellos a ayudarles no aunque no ayuden allá van a estar sentadas en la calle no en la calle viajando así no hombre yo bromeando estoy van a venir mamás a ayudarles a cocinar ya se imagina no dijo usted que fue a la escuela disculpe que le interrumpa a la escuela a cuidar sus hijos por cinco años si por chiquitos pero iba y dije que de lejos los vijiaba de lejos ajá pero ya no no grande ajá pero lo que te quiero decir entonces ellas me dijeron que van a venir mamás de ellas ajá porque cuando Rinin viene le toca hacer tarea con la cipota por ejemplo con los compañeros de él las mamás vienen con ellas ay las mamás todo si por eso y yo me enorgullezo ver a esas mamás así aunque puedan decir a otra gente esas mamás que vienen cuidando a sus hijos no tienen que hacer no así es padre responsable tenemos que andar detrás de nuestros hijos no se acuerda cuando fuimos a los chorros si un muchacho que invitamos allá iba todo el familión también bonito si es cierto fue para el cumpleaños y como querían a ese muchacho ese fue el cumpleaños 15 de Rinin verdad o 14 ¿cuánto fue el cumpleaños 15 cumpleaños 15 y Rinin ahora ay ya va a tener 17 años pero Rinin ha sido afortunado ¿por qué? porque para que a uno le celebre el cumpleaños de ser afortunado si usted cree o sea muy humildito poder uno y todo lo que yo pero tener tener esa oportunidad de un pedito de cake y que alguien le grite feliz cumpleaños que la riqueza no importa pero no ni lo que van a comer no importa porque mire que sirve que usted sea la persona más millonaria del mundo y no tiene amigos ay si que triste fue eso no tiene amigos no tiene gente que la quiera porque a ella ese señor odioso esa señora odiosa no voy pero ni en pintura me vale un pepino que cumpleaños me cae bien me cae mal si es cierto por eso le digo es mejor tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo solo quiero eso es no no de que le sirve usted todos los logros y todo aquello si si no tiene amigos hay gente hay habemos diferentes gente gente sociable gente no sociable pero no quiere decir porque sean ricos o porque sean pobres pero hay gente así sociable no sociable yo soy la sociable a mi si me gusta a usted si le encanta aunque sean unos frijolitos y unos huevos picados yo le diga venga comamos venga a mi si me gusta y con eso se le haría el cumpleaños con Rivi si pero no yo estoy hablando en general cualquier cosa no pero diga la verdad si no hubiera no lo celebra yo a mis hijos yo ya he tenido mayoría en los años anteriores de jóvenes no pero si no he tenido no he tenido nada no celebra nada un abrazo le he dado a mí un pan con una candelita así un pan francés lo que importa es el simbólico el simbólico que usted se acuerde la candelita donde la ha conseguido ah un fósforo un fósforo ah un fósforo usted cree que yo me agüevo por eso yo un fósforo ajá pero fíjate diga así a chicas no sea hueva o me agüevo que feo que había chico que se oye bien feo así mejor los vamos ya va salud va a continuar la limpieza no pero nosotros seguimos la plática usted siga con nosotros nos vamos desde el cumpleaños de Riven pero nosotros vamos a seguir oigan esperen ustedes sigan no le paren ahorita sigan